Esto está duro Diamond Music Iván Joy Presenta Ibi Queen y Gran Omar Los Sicarios Las nativas con mis gatas del área Vámonos a todos que llegaron las sicarias Ven llamar la diva la reina del reguleo Vámonos del duro para que les espantameo Las nativas buscan el diablo y perro Venga porque te invito a darme su entierro Todo es unitario, nunca tiene miedo Vámonos del duro para darme su entierro Cuerta Mujeres en la noche bien envueltas Están buscando un poco rato aquí en la tienda Y si no apagas a luz se le demorleña Para esta prenda y no jodas con lo mío Y la bulera está lista para los líos La lastimada me pido en los cocerios Yo soy la reina que los deja todos fríos Y ese frío Y se morir, yo sé que te aborre el interno Yo cuento a coa Bajo tierra me lo reñe en mí Y que ella quiere No, 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 no Que ese loco rebuleo Métele un bombasón ¿Qué es lo que quiere? Que buleo No vale la tierra me ha muerto Venga que yo En la ruta por toda la noche Ando sin miedo Te jodes con mi perreo Bajo tierra me lo reñe en mí Porque eres linda contra mí Yo tengo corazón para enfrentarme a ti ¿Y quién te dijo que tú puedes con la Cui? Oye mija, please Digo Han activado, fileteado con mis perros Venga, morre a ti, vaya a darme su encierro Todos mis chicanos, nunca a tener miedo Venga, morre a ti, vaya a darme su encierro Mujeres a bailar, en la tienda nunca lo dejes de meñar Y si alguien se lo hace rápido, vamos allá Pa' que mujeres rebulearán, y tienen más vida Mi sombra activado, andan bien guillado con el remeto tumbado Me gusta a los machos que terminan secarao Y se congeló de ellos que no se ha regalado Yo soy machinerado ¿Qué es lo que quieren? Rebuleo, no me hagas de andar sueldo Bellajeo, en la tienda toda la norte Ando sin miedo, fíjote con mi perreo Qué es lo que quieren? Rebuleo, no me hagas de andar sueldo Bellajeo, en la tienda toda la norte Ando sin miedo, fíjote con mi perreo Dan activado, mi gata telaria Vámonos a todos, que te pierdas las sicarias Ven llamar la diva, la reina del rebuleo Vamos a darle duro pa' que deje el fantameo Se han activado y deteado mi perro Vete a poner mi barata, no es un entierro Todos mis hícaros nunca tienen miedo Vete a poner mi barata, no es un entierro No te vienes a bailar, en la puta nunca lo dejes de menear Y si alguien se luce rápido, vamos allá Pa' que mujeres rebugiaran, que tienen más vida Mi sombra activado, anda en tu vida con un tremendo tumbado Me gustan los machos que también las cingarán El tremendo de Dios pero se ha regalado Que son más dinerao Y dale duro, y dale duro, y dale duro perra Dale duro, y dale duro, y dale duro Aram, dale duro Y dale duro pa Gracias por ver el video